Hoy les quiero compartir una receta de bombones sin azúcar. Son realmente como pequeños manjares. Una receta fácil, sin horno, muy rápida de hacer y disfrutar. Vamos a utilizar 150 gramos de dátiles. Los dátiles son ricos en azúcares naturales como fructosa y glucosa, lo que los convierte en una excelente fuente de energía rápida. Son ideales para deportistas, personas con un estilo de vida activo o quienes necesitan un impulso de energía en el día. El día anterior a la elaboración, los ponemos en remojo. Al otro día, vamos a utilizar nueces, que son ricas en ácidos grasos omega 3, esenciales para el cuerpo humano. Molemos 60 gramos de nueces. Podemos utilizar licuadora o mortero. Quitamos el agua sobrante de los dátiles. Y le sacamos el carozo o la semilla. Luego, los cortamos en trozos más pequeños. Los colocamos en la licuadora junto a la nuez molida. Licuamos todo junto. Nos va a quedar esta masa bien pegajosa. Ahora, utilizaremos cacao amargo en polvo. 3 cucharadas soperas. Agregamos 30 mililitros de aceite de coco. Un chorrito de leche. Esto es opcional. Y mezclamos muy bien. Una vez que formamos la masa, la llevamos a la heladera por media hora. Mientras tanto, podemos ir picando 7 nueces en 5 o 6 partecitas. Este será el corazón del bombón. Sacamos la masa de la heladera. Mojamos nuestras manos con agua y formamos bolitas. Le hacemos un hueco en el medio y allí colocamos las nueces. Formamos nuevamente la bolita. Y una vez que están todas hechas, la llevamos nuevamente a la heladera. Mientras tanto, vamos preparando el baño. Vamos a utilizar 40 gramos de maní. Que lo vamos a picar muy bien. El maní es una buena fuente de vitaminas del complejo B. Esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso y la producción de energía. También aporta vitamina E y minerales. Ahora utilizaremos 130 gramos de chocolate amargo de 70%. Que derretiremos a baño maría. Agregamos una cucharada de aceite de coco líquido o algún otro aceite vegetal. Mezclamos bien. Me gustaría mucho que me cuentes qué te parecen este tipo de recetas y si te gustaría que comparta más de ellas. Incorporamos el maní picado y mezclamos bien. Sumergimos las bolitas en esta mezcla de chocolate y maní y las cubrimos bien. Luego las dejamos secar sobre papel manteca. Los invito a suscribirse al canal y también a visitarnos en Facebook e Instagram. Los llevamos a la heladera durante 30 minutos. Una vez terminados los presentaremos en pilotines de papel. Sería un regalo maravilloso para ocasiones especiales como cumpleaños o simplemente para deleitar a la familia. Hasta la próxima.